¡Flamingo! ¡Flamingo! El flamingo es un ave. The flamingo is a bird. El flamingo tiene un cuello alto y se para en una pierna. Flamingo has a long neck and likes to stand on one leg. Flamingo. Cuando el flamingo se cansa, cambia de pierna. When the flamingo gets tired in one leg, he uses his other leg. ¡Caminemos como un flamingo! Can you do a flamingo pose? ¿Puedes pararte como un flamingo? ¡Muy bien! ¡Flamingo! 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 ¡Flamingo!